Una vez más, los campesinos de Caucasia se reunieron para planear el bloqueo del puente Carlos Lleras, que es el acceso a los municipios del Bagre y Zaragoza, además de la rotonda que conduce a la vía Medellín. Esto lo hicieron con el objetivo de ser escuchados por el gobierno con respecto a la erosión que están sufriendo sus tierras y las afectaciones del río Cauca en ese territorio. Estoy aquí con las botas puestas, con la camiseta puesta, diciendo, ¡Sí se puede! Y vamos para adelante todos, porque sí se puede. Y juntos lo podemos lograr. Y si el gobierno no nos escucha, nosotros vamos a bloquear el puente, nosotros vamos a bloquear la rotonda, y nosotros nos vamos a ir a la calle antes de que nuestras casas y antes de que nuestros cultivos desaparezcan por completo. Dios les pague por todo, pero actúen de manera rápida. Que necesitamos es que actúen. Gracias al gobierno departamental y nacional para que les brinden una ayuda y no perder las hectáreas de cultivos y trabajo que le han dedicado a sus tierras. El anuncio lo hicieron en una asamblea que se realizó el pasado fin de semana.